Ante la polémica que ha generado en la población el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, toda vez que no hay claridad en las reglas de operación, aunado a que el presidente ha señalado que los mexicanos pueden ser atendidos en cualquier institución de salud pública y sin costo, la senadora de Morena, Margarita Valdés, hizo algunas precisiones al respecto. Que no tenga seguro como siempre. Pero el presidente dijo que sí. No, 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 no ha dicho que sí. El que no tenga seguro no va al seguro. Pero el presidente dijo que podrían ser atendidos en cualquier edad. Las urgencias sí. Las urgencias deben ser atendidas en cualquier hospital, inclusive privado. Pero alguien que quiere ser atendido por unas manchas en la piel o porque se le está cayendo el cabello, se va con su médico familiar al Issste o al Servilo Social. Así de simple. Aseguró que hubo una mala intención de funcionarios al decir que toda la población se podía atender en instituciones como el IMSS. Sí, no es así como que ahora el seguro va a admitir a todo Durango o el Issste a todo Durango. Creo que ahí hubo una mala intención por parte de algunos funcionarios de decir que el seguro iba a absorber a toda la población. No, nunca se ha dicho así. Nunca ha sido así y el Issste tiene que atender al Issste. Oiga, no se dan abasto con los recursos económicos, con los recursos del personal. Así como que de repente a partir del día primero de enero ustedes atienden a todo Durango o a todo México. No es así. Sobre la poca claridad en las reglas de operación, a pregunta expresa de este medio de comunicación. Esto fue lo que dijo. Una de las dudas es que no hay mucha claridad en las reglas de operación sobre el Insabi. ¿En qué sentido? Pues que no le entienden, no saben cómo operar. Aquí el Insabi, el Insabi tiene que proteger a todos los que no tienen seguridad social. Para eso fue creado, para los que no tienen seguridad. ¿Qué no es diferente al Seguro Popular? Que no le van a cobrar. ¿Pero qué dicen las reglas de operación del Insabi, según la senadora Margarita Valdés? De que los del Seguro al Seguro, los del Issste al Issste. Reglas de operación que no están claras, pues algunos aspectos de la atención del tercer nivel, esos son los que dicen o qué enfermedades van a llegar hasta el tercer nivel. Las operaciones de corazón o los trasplantes de riñón o cuáles son los que no vayan, esos son los que están un poquito confusos. ¿En el caso de Franco hay un poco de confusión porque ni siquiera hay oficinas? Siguen estando, no. Siguen estando en donde era el Seguro Popular. ¿Ya lo cerraron en el edificio? Vamos a preguntar. ¿Se está cerrando en un vestido de personal? En una bodega que se fueron y que pusieron ahí. Pues tienen que preguntarle al secretario.